Yo voy a ir el 6 de enero a Yala y voy a Nenecuilco porque es un aniversario de la ley agraria que si bien no la promulgó Emiliano Zapata, fue Venustiano Carranza, esa ley que se promulga el 6 de enero de 1915, si no me equivoco, en Veracruz se lleva a cabo o se aprueba por el movimiento zapatista, por la lucha agraria de Emiliano Zapata.